¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tribu nuevamente. El día de hoy, ya sabes, como siempre, nos toca una rutina matadora. Así que prepárate, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Muy bien, para esta ocasión, de verdad que nos vamos a equipar, vamos a utilizar un banquito. Si no tienes banco, ya sabes que siempre te doy la alternativa. Una cuerda de saltar, nuestras mancuernas y una hip band opcional en caso de que tengas. O inclusive una banda de goma te funciona a la perfección. Así que prepárate y vamos a comenzar con un calentamiento. Muy bien, comenzamos aquí subiendo piernas. Eso es. Bien, aquí ligerito, ligerito. Bien. Comenzamos a elevar temperatura corporal, lubricar articulaciones. Venga, venme braseando, que se van lubricando también las articulaciones de los hombros. Aquí con brazada. Brazada. Eso es. Bien. Venme aquí braseando. Excelente trabajo. Venga. Vamos. Vamos a abrir y cerrar. En cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno. Bien. Vámonos aquí. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Bien. Ahí manténlo. Manténlo. Eso es. Gran trabajo. Vamos. Eso. Muy bien. Me voy a ir con talones atrás, talones al glúteo. En cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno. Vámonos. Aquí. Aquí. Mantente. Mantente. Eso es. Gran trabajo. Disfruta tu entrenamiento. Vamos. Hazlo por ti. Demuéstrate que puedes con esto y con más. Sé que han estado duras las rutinas. Hemos trabajado bien duro. Pero esa satisfacción de día a día terminar, de saber que eres capaz de lograr esto y más, de verdad, que te debe de llenar de alegría. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos aquí. Lado a lado. Bien. Aquí. Mantente. Mantente. Eso es. Excelente trabajo. Vamos a darle. Dale. Dale. Eso es. Gran trabajo. Bien. Nos vamos. Dale. Cinco, cuatro, tres, dos. Arriba. Arriba. Eso es. Venga. Dale. Empuja hacia arriba. Bien. Con fuerza. Vamos. Lo tienes. Lo tienes. Vamos. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos. Bien. Vámonos aquí. Círculos al frente. Chiquitos. Chiquitos. No necesito que lo amplíes mucho. Aquí, con un movimiento cortito es suficiente. Bien. Vamos. Manténlo. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos. Vámonos hacia atrás. Aquí, cortito, cortito. Venga. Manténlo. Eso es. Muy buen trabajo. Venga. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un círculo amplio. Venga. Aquí. Círculo muy, muy amplio. Aquí. Lubricando bien la articulación del hombro. Eso es. Aquí. Manténlo. Bien. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Vámonos al frente. Eso es. Bien. Vámonos. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos. Manos al frente. Pulgares arriba. Abro. Eso es. Regreso. Abro mi pectoral. Retraigo mis escápulas. Regreso. Abro pectoral. Retraigo escápulas. Regreso. Bien. Eso es. Buen trabajo. Vamos. Eso es. Manténlo. Excelente trabajo. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Vámonos a sentadilla. Aquí vamos a lubricar. Tren inferior. Bien. Bájalo. Eso es. Gran trabajo. Vamos. Aquí. Manténlo. 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 Eso es. Vamos. Dale. Vamos. Excelente trabajo. Vamos, vamos. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos. Bien. Aquí. Alternando mi desplante. Uno a uno. Uno a uno. Eso es. Bien. Vámonos. Aquí. Alternando. Bien. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Quédate aquí abajo. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Bien. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambio de lado. Bien. Aquí. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso es. Gran trabajo. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Bien. Vámonos aquí. Cuadrupedia. Cuatro puntos. Flexión y extensión de cadera. Atrás mi cadera. Eso es. Glúteos hacia mis pompis. Y ahí empuja al frente. Eso es. Vamos. Ahí lo tienes. Lo mantengo. Venga. Atrás. Al frente. Bien. Bien. Gran trabajo. Vamos. Eso es. Bien. Dale. Vamos. Eso. Bien. Manténlo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Eso es. Vámonos de pie. Aquí. Un poquito de rotación de muñecas. Y ya prácticamente estamos listos para comenzar. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Rótame hacia el otro lado. Bien. Ahí. Manténlo. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Aquí. Lado a lado. Lado a lado. Gran trabajo. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente trabajo. Muy bien. Estamos listos para comenzar. Así que prepárate. Y vamos a darle a esta primera parte. Pues muy bien. Vamos a comenzar con nuestra primera parte donde vamos a trabajar muchísimo el abdomen. Vamos a tener seis ejercicios. Para los primeros cinco ejercicios vamos a realizar 30 segundos para cada uno. Y vamos a descansar solamente. Bueno, no es descanso. Vamos a tener ocho segundos para hacer la transición. Para que lo puedas hacer muy continuo. Y el último ejercicio es saltos de cuerda. Que son seis, este, bueno, para hacer un sexto ejercicio. Y vamos a tener dos minutos de trabajo de salto de cuerda. Vamos a repetir tres veces. Te voy a explicar rapidísimo los ejercicios, ¿ok? Para nuestro primer ejercicio vamos a hacer B-crunch, ¿ok? Nos colocamos piernas extendidas y vamos a tratar de subir, de tocar la punta de nuestros pies, ¿ok? Y trata de llevar el pecho hacia las rodillas, no la cabeza hacia arriba. Siguiente ejercicio. Nos vamos en columpios. Levantamos nuestros hombros, nuestra cabeza, piernas estiradas. Y ahí nos mantenemos y actuamos como si fuéramos un columpio. Ahí arriba y abajo. Siguiente. Me voy con B-up alterno, ¿ok? Desde la parte baja con los pies apoyados al suelo voy a tratar de tocar mano contraria con pie contrario. Vamos a ir alternando uno a uno. Siguiente ejercicio. Nos vamos con Mountain Climber cruzado. Vamos a tratar de cruzar nuestras piernas. Rodilla con codo contrario. Tratar de ir cruzando, acercando lo más que podamos nuestra rodilla hacia nuestro codo. Siguiente ejercicio. Me voy con un crunch trepador. Como si estuvieras tratando, como si tuvieras una cuerda colgando del techo y como si quisieras treparla una a una, ¿ok? Y último ejercicio. Nos vamos con salto de cuerda, pero con rodillas altas para tratar de darle un poquito más de trabajo a nuestro abdomen con ese salto de cuerda. ¿Ok? Pues muy bien. Vámonos a comenzar. Entonces, comenzamos. Venga, vamos a darle. Bien, vámonos. Comenzamos con Big Crunch. ¿Ok? Bien, vámonos. Aquí. Vamos a darle. Prepárate. Vámonos. Eso es. Si te cuesta mucho trabajo, puedes cruzar las, doblar las rodillas. ¿Ok? Si puedes, aquí. ¿Ok? Vámonos. Aquí. Aquí. Bien. Vamos. Eso es. Empuja. 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 Bien. Vamos. Síguelo. Síguelo. Vamos. Vamos. Gran trabajo de abdomen. Eso es. Vámonos con columpios. Bien. Prepárate. Nos ponemos en posición. Y aquí. Bien. Vámonos. Aquí. Aprieta el abdomen. Apenas si rozan mis pies. Y regreso. Vamos. Uy. Ya está doliendo, ¿eh? Vámonos con ese Big Crunch alterno. Venga. Vámonos. Viva para alterno. Aquí. Uno. 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 Igual. Si te cuesta trabajo, selecciona tu rodilla. Aquí. Ahí. Ahí. ¿Ok? Vámonos. Uf. Ah. Gran trabajo. Abajo. Eso es. Vámonos con Mountain Climber cruzado. Bien. Vámonos aquí. Manos debajo de hombros. Venga. Vámonos. Aquí. Cruzando. Cruzando. Para darle de esta forma mayor trabajo a mis oblicuos. Vamos. Cruzalo. Vamos. Vámonos. Rodillas cerca del suelo. Eso es. Eso es. Muy bien. Vámonos. Con un crunch trepado. Piernas apoyadas al suelo. Y aquí. Venga. Simula que vas a coger una cuerda. Uf. Y aquí. Uf. Ay, ay, ay. Como si estuvieras trepando. Venga. Coge la cuerda. Coge la cuerda. Vamos. Vámonos. Eso. Impúlsate. Uf. Buen trabajo. Vámonos con saltos de cuerda. Dos minutitos. Rodillas altas. Bien. Ahí manténlo. Vámonos. Si no puedes en rodillas altas o si no tienes cuerda, simplemente te mantienes aquí. Aquí. Aquí te mantienes en rodillas altas. Venga. Vámonos. Ah. Ah. Tremendo latigazo que me acabo de dar. Vámonos. Están buenos los latigazos con la cuerda. Vamos, vamos, vamos. Bien. Vamos, dale. Vamos, vamos, manténlo. Vamos, vamos, ahí lo tienes, 20 segundos más. Vamos. Eso es, bien, vámonos, descansamos 30 segundos, volvemos a repetir. Ok, comenzamos igual con B crunch, vámonos, a darle, está poniendo buena, ese dolor de abdomen está sabroso, aquí, vámonos, aquí, estira piernas, recuerda. Si te cuesta mucho trabajo, hazlo con piernas flexionadas, vámonos. Me quería dar como un calambre en el abdomen, vámonos. Bien, vámonos. Bien, vámonos. Eso, vámonos con columpios. Bien, vámonos, vámonos. Eso, eso, bien, vámonos. Puede serlo ahí o puede serlo aquí con brazos extendidos, columpiándote. No es sentarme aquí y regresar, ¿ok? Apenas si rozó mis pies aquí, mis talones y regreso. Eso es, bien, nos vamos con B-Up alterno, vámonos. Bien, vamos, dale, aquí, de un lado al otro. Bien. Vamos, dale. Venga, buen trabajo. Uy, me está costando, ¿eh? Vámonos con esos mountain climbers alternos, digo, cruzados. Bien. Vámonos, aquí. Como casi no hacemos ejercicios de abdomen, vaya que está costando, ¿eh? Vámonos. Cruza, cruza, cruza. Eso. Eso es, vámonos con ese crunch trepador. Vamos a darle. Bien. Vámonos aquí. Vámonos. Agarra tu soga. Ven. Trepa. Eso es. Trepalo. Vamos. Excelente trabajo. Vamos, vamos. Manténlo. Buenísimo. Bien, vámonos con la cuerda. Dos minutitos. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Mantente. Eso es. Venga, manténlo. Súbeme esas rodillas. Venga, rodillas arriba. Vamos. Eso, dale. Tú puedes. Vamos. Venga, buen trabajo. Manténlo. Vámonos. Un minuto más. Vámonos. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Veinte segundos. Mantente. Eso es. Da un trabajo. Vámonos. Una vuelta más. Una vuelta más. Vámonos. Bien, bien, bien. Vámonos. Aquí, vámonos. Solo se va más de sueldo. Bien. Vamos. Lo tienes. Diez segundos. Vamos, mantente. Subimos pies. Ahí. Vamos a tratar de mantenerlos ahí. Venga, vámonos. 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 bien excelente trabajo vamos con esos columpios bien vamos aquí oh oh vaya vaya dolor de abdomen ahí bien excelente vámonos con big crunch alterno vámonos desde la parte baja iniciamos de aquí vamos me cuesta ahí vamos vamos no subió ahí vamos buen trabajo vámonos por mountain climbers cruzados vamos vamos mantente ahí aprieta manos debajo de hombros vámonos mirada arriba la mirada no va hacia tus pies va al frente ok un poquito más adelante que tus manos vamos eso es vámonos por ese crunch trepador bien desde aquí vámonos imagínate que estás tomando esa soga vámonos la soga te está llorando vamos eso es vámonos por esos últimos saltos de cuerda bien vámonos uno venga dale eso es síguelo síguelo vámonos vamos a ver más vamos a ver más Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 82. Venga. Vamos, vamos. 30 segundos más. Vamos, vamos, vamos. Mantente. Excelente trabajo. Muy bien. Descansamos dos minutitos. Y nos vamos con nuestra segunda parte. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra segunda parte. Para esta segunda parte vamos a utilizar nuestra hip band. Nuestra banda. Si no tienes, no te preocupes. Nuestro primer ejercicio va a ser el frog squat con banda. Nos colocamos la banda justo arribita de la rodilla. De ahí, brincamos triple vez. Tres veces al frente y tres veces hacia atrás, ¿ok? Con la banda. Nuestro siguiente ejercicio nos vamos con un clean and jerk con mancuernas. Ya sabes cómo comienza el clean. Cadera flexionada, rodillas semiflexionadas. De ese punto. Subo arriba de mis hombros y de ahí hago un push and press, ¿ok? Siguiente. Nos vamos con débil high pull. Es como un débil press, pero solamente lo vamos a llevar a la mitad. Desde la parte de abajo como si hiciéramos un sumo high pull. Y de ahí regresamos nuevamente, ¿ok? Siguiente ejercicio me voy con un remo neutro. Lo voy a hacer en formato de pistón. Es decir, uno a uno. Mientras una mancuerna sube, la otra va bajando. Recuerde importante, llevar el peso hacia la cadera. Y cada que voy bajando, retraigo mis escápulas. Luego va regresando una mancuerna. Y mientras una regresa, la otra va bajando. Y la última. Nos vamos con trabajo de abdomen con elevación de cadera, ¿ok? Es un circuito de 45 segundos por 15 segundos. Este de descanso, ¿ok? Pues vámonos a comenzar. Prepárense. Vamos a comenzar con nuestra banda, ¿ok? Bien. Tres veces al frente. Tres veces de regreso, ¿ok? Trata de mantener la banda siempre en tensión, ¿no? Que no se te afloje. Trata de mantener siempre aquí en buena tensión la banda. Tres al frente y tres de vuelta, ¿ok? Prepárense. Vamos a comenzar. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Bien. Vámonos. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Bájame bien esa cadera. Dos. Tres. Bájame bien esa cadera. Una. Dos. Tres. Si no tienes banda, evidentemente, pues hazlo sin banda. Vámonos. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. ¿Ves? Regresalo. Tres. 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 es, gran trabajo. Muy bien, ¿con qué seguimos? Nos vamos con Clean and York con macuernas. Bien, vámonos aquí. Comenzamos. Semiflexionados. Regreso. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! Gran trabajo. Vámonos. Seguimos con el débil high pull. Bien. Vámonos. Como si éramos un débil press y de ahí pasamos a un high pull. Bajo. Regreso y de aquí. Regreso. Bajo. Bien. Vamos. Retrae bien tus escápulas atrás. Vámonos. Escapulas para atrás. Bien. Dale. No más. Se sale. Bien. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con Remo Neutro. Vámonos. Ambas macuernas. Bien. Dale aquí. Mientras una sube, la otra baja. Peso hacia mi cadera. ¿Ok? Vámonos. Esto aquí no me sirve. Esto no. Aparte llevo mucho torque a mi espalda baja. Aquí. Cadera. A mi cadera. Bien. Vamos. Ahí manténlo. Manténlo. Eso. Vamos. 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 Bien. Nos vamos con elevación de cadera. Vamos a darle. Ok. Eleva la cadera. Como si quisieras tocar el techo. No va hacia atrás. Ok. Vámonos. Ahí. Ahí. Súbelo. 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 Vamos. Uh. Creo que me faltó explicar en el principio que este último ejercicio era elevación de cadera. Entonces aquí. Elevas tu cadera para este último ejercicio. Como si quisieras tocar el techo. Empujas tu cadera hacia arriba. Bien. Vamos. Y ahí empujas. Uh. Bien. Bien. Nos vamos. Segunda vuelta. Nos volvemos a colocar la banda. Y nos vamos con frog squat. Vamos. A darle. Bien. Vámonos. Empuja. Vamos. Uno. Dos. Tres. Regreso. Uno. Dos. Bájame bien esa cadera. Vamos. Uno. Dos. Tres. Regreso. Uno. Dos. Tres. Vuelvo a empujar. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vuelvo a empujar. Uno. Uno. Eso. Regrésalo. Ah. Wow. Vamos. Vamos. Dale. Empuja. Uno. Dos. Tres. Regreso. Uno. Dos. Tres. Eso es. Bien. Vámonos. Con. Devil high pull. And no clean and jerk. Bien. Vámonos. Por ahí vi que les gusta más la matazón, eh. Entonces, como Dazaed ya es que dice que quiere un poquito más largas las rutinas, dale una vuelta más a cada circuito Dazaed. Veamos qué tal acabas. Venga, vámonos. Bien. O puedes, o pueden incrementar el peso. Vamos. Recuerden que no todo es realizar dos horas de entrenamiento. Puedes progresar aumentando el peso, mejorando tu técnica. Esa también es una forma de progresión. Vámonos. Eso. Bien. Bien. Nos vamos. Uno con Devil High Pull. Bien. Vamos a darle. Bien. Quiero decirles que todo este mes, mi único programa de entrenamiento, bueno, aparte de mi entrenamiento de la nadada y corrida, pero básicamente el entrenamiento aeróbico y de fuerza es solamente este programa. Bien. Bien. Vamos. Bien. Súbelo. Vamos. Bien. Vamos con remono neutro, ¿verdad? Vamos, vamos. Bien. Enreba. Bien, vamos, dale. Ahí. Eso es. Bien. Vamos. 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 Ahí manténlo. Mientras una mancuerna sube, la otra ya baja. Vamos. Excelente trabajo. Vámonos. Último ejercicio. Elevasión de cadera. Vámonos. Buena, ¿eh? Buen trabajo. Dos. Uno. Bien. Súbelo. Sube. Sube. Vamos. 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 Lo tienes. Vamos. Vamos. Venga. Increíble trabajo. Muy bien, terminamos. Segunda parte. Venga, prepárate. Hidrátate. Sécate el sudor. Y vámonos con ese último circuito. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra última parte, que este es un reto por tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente dos ejercicios. Vamos a hacer 50 push-ups y 50 saltos al cajón. La idea es hacerlo en el menor tiempo posible. Recuerda registrar tu récord en tu cuaderno de récords, en tu hoja de récords. Trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Eso sí, el push-up bien abajo, ¿ok? Principiantes, lo pueden hacer sobre rodillas, aquí. Pero lo que quiero es que bajen bien. Fíjate, prácticamente hasta que mi pecho rosa con el suelo. No me sirve que digas, hago aquí 50, pero solamente aquí. Recuerda, los codos van apuntando hacia atrás. Y aquí empujo. Si te cuesta aún mucho trabajo eso, aquí. En un sillón, en un banquito. Y aquí empujo, empujo, empujo. O inclusive de pie, ¿ok? Aquí. Pero lo que quiero es que bajes bien. Rangos completos de movimiento, ¿ok? Avanzados, pues ya saben, en plancha alta. Si necesitas ir haciendo de 10 en 10. Vas haciendo de 10 en 10. Pero eso sí, bien hechecitas esas push-ups. Recuerda que es un ejercicio de empuje. Entonces, como si empujaras de pie. Fíjate cómo empujas de pie. Fíjate cómo están posicionados tus codos. Ligeramente hacia abajo. No empujas así. De hecho, hasta así duele el hombro. Entonces, cuando empujas una pared o algo, te pones en esta posición. Esa misma posición es la que quiero que tengas en el suelo y que te enfoques en empujar el suelo con fuerza. 50 y 50 saltos al cajón. Si no tienes cajón, no te preocupes. Haces frog squat. Solo que si vas a hacer frog squat, me haces 10 más. Haces 60. ¿Ok? Al frente y atrás. Frente y atrás. Igual en el frog squat. Quiero que bajes bien. ¿Ok? De nada más sirve que hagas aquí. Esto no me sirve. Quiero que bajes bien. Baja tu cadera. Toco el suelo y regreso. Toco el suelo y regreso. ¿Ok? Bien abajo esos frog squats. Así que coge tu cronómetro. Cada quien va registrando su tiempo. Así que prepárense. Yo tengo aquí mi cronómetro. 50 push-ups. 50 saltos al cajón. Comenzamos en 5. En 4. En 3. En 2. En 1. Venga. Vámonos. 50 push-ups. 50 saltos al cajón. Venga. Tú ya comenzaste. Vamos a darle. Vámonos. 30. Vamos. 20 más. Buenísimas esas push-ups. Vámonos. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. 20 más. Hay 8. Vamos. 39. Uh. 40. 39. Esa 40 no salió bien. Vámonos aquí. 40. Vámonos. 10 más. Y comienzo con mis saltos al cajón. Espero yo terminarlo en menos de 6 minutos. Vámonos. 10 más. Vamos. Vamos. 5. Vamos. Dale. Vamos. 9. Una más. 10. Ahí está. 50. Vamos. ¿Cuánto llevo? Vamos. 50. 50. Vámonos. Dos minutos. Para 50 push-ups. Bueno, bastantes. Vámonos. 50 saltos. Vamos. Vamos. 25. Bámonos. veinte como me cuestan vamos, treinta más vamos, vamos vamos, veinte buenísimo vamos, vamos dale veinticinco vámonos tenemos que se logren menos de seis vamos vamos treinta vamos veinte más vamos vamos ¡Vamos! 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 No quiero ni ver el tornómetro. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Una más! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Excelente! ¡5.21! ¡Venga! ¡5.23! ¡Se logró! ¡Menos de 6 minutos! ¡Ah! ¡Seis minutos que! ¡Dieron como 15! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Esto fue todo por el día de hoy! ¡Rutina cortita! ¡Pero sabrosa! ¡Espero que la hayas disfrutado! ¡Nos vemos mañana! ¡En una nueva rutina! ¡Para sufrir juntos! ¡Pues quédense mucho! ¡Esto fue todo por el día de hoy! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Cesiana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!